Algo que he hecho en falta de Navarra es la cultura que hay de amistades, de unión familiar y cómo se desenvuelve en el día a día. Mi nombre es Cristian Moreira Alves, soy de Pamplona y actualmente vivo en Cardedeo, una población a las afueras de Barcelona. Mi profesión es jinete de Doma Clásica y ejerzo de ayudante de un jinete llamado José Manuel Lucena Estrada. Actualmente no hay previsión de volver a medio plazo, en Navarra es difícil encontrar este tipo de negocio. En el mundo ecuestra y sobre todo en la disciplina de Doma Clásica siempre me gustaría volver a casa porque es donde he nacido, donde tienes todas las amistades, donde tienes toda la familia, pero todavía cuesta encontrar y decidirse. De vuelta a Navarra me traería la cultura de Doma Clásica que hay aquí en Cataluña y las ganas de gente que de verdad ama este mundo y quiere adentrarse en la disciplina de Doma Clásica. NEX nos conecta. Gobierno de Navarra. NAFARRO ACO.